Bueno, señores, en el ambiente político, ay, 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 en el ambiente político la cosa está caliente, porque aunque no se ha hablado mucho, porque se metió la tormenta y hay cosas, nosotros, hubo un remedión político que se dio en el país cuando el PRM, digo, el PRD, anunció que hay una gran alianza entre la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD, para tratar de sacar del gobierno al PRM. Sí, pero, dice Ramón Rogelio Genao, que esa es una alianza para perder. Miren lo que dice Genao. ...el escenario de triunfo en primera vuelta para el presidente Luis Abinader. Reiteramos que el pacto anunciado, la alianza anunciada ayer, no es para ganar, es para perder, por lo que busque obtener, no alcaldía, no directores, no regidores, sino más bien votos, para crear una farsa percepción de que aquí habrá segunda vuelta, a expensa de inclusive sacrificar sus candidatos con potencialidades para competir en el nivel municipal. Reiteramos, el Partido Reformista se declaró en sesión permanente y estará atento a todo lo que acontezca a nivel nacional con el paso de la tormenta Franklin. ¿Cualquier pregunta? Ahí está, ahí está el Partido Reformista diciéndole al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PRD que no van para parte con esa alianza que ellos han hecho. Con esta información finalizamos. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso, pero estamos atentos, atentos a todo lo que pueda pasar con esta tormenta tropical Franklin. Como siempre en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos. ¡Gracias!